Jugada sencilla, con finta que pocos hacen Y con 100% de efectividad Paso 1 Fíjate bien, de preferencia con tu pie chueco Pásalo por delante del balón Paso 2 Es como una tipo elástica Pero detrás de tu pie de apoyo Fíjate bien El resultado es una finta que jalarás hacia un lado Y terminas yendo al otro Intenta esta elástica por atrás Y verás que te saldrá de lujo Saludos crack ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.